No será en 2024, no será en 2024. Yo les había dicho, si nos regimos por los derechos comerciales, habría que esperar hasta el 2027. La información que yo tengo es que los mexicanos en Libertadores van a llegar y probablemente los tiempos puedan acelerarse. Yo tengo un año, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir. Digo, probablemente los tiempos se aceleren. Es lo único que les voy a decir. No va a ser en 2024, pero los tiempos pueden acelerarse. Si no es 2024 y no es 2027, está entre 2025 y 2026. No voy a decir demasiado. Digo, los tiempos probablemente puedan acelerarse. No será en 2024, eso ya es oficial porque uno mira el calendario oficial que ya se publicó y no será. ¿Depende del dinero, Juanjo? No, no, no depende. Es más, no puedo dar muchos datos, pero no depende. ¿De qué depende? Yo te diría que ya está. Yo te diría que ya está. Bueno, el otro tema que tengo, se viene una nueva Copa CONCACAF-Colmebol, que muchos no le prestaron atención cuando el año pasado CONCACAF y Colmebol sacaron un comunicado en donde informaban el tema de la Copa América y decían que dentro de la planificación esta va a jugar la Copa Interamericana. esa Copa Interamericana, atención porque ya tiene formato, serán ocho equipos, cuatro de CONCACAF, cuatro de Colmebol. No será en 2024, pero probablemente sea en 2025 en el mes de enero. Así que ahí se viene una Copa interesante. Qué raro. Que ya fue oficial. ¿Y dónde se va a hacer, Juanjo? ¿Y dónde se va a hacer, Juanjo? Madre mía. ¿Más partidos? Puedo presumirlo, pero todavía no puedo confirmarlo. Qué raro, porque la última vez que vino el señor Buscalia aquí con bombo y platillo dijo, bueno, nosotros vamos a ir con los europeos y se iba a hacer una asociadón euroamericana con Mebol, UEFA. No necesitamos a la CONCACAF. No, no, no. Nosotros... Le voy a pedir gracias a la señora Yamili. La finalísima. La finalísima. ¿Y ahora qué pasó? Que descuente este tiempo de información. Mariano, viaja a todo el mundo. Este tipo de conclusiones que está sacando el señor Mariano. No entiendo. Tercer tiempo y después debatimos. No se metan a debatir porque estamos en materia exclusivamente de información. Información. Yo estoy desarrollando información. Tiene razón. Tiene razón. Copa América después de 2024, yo les dije alguna vez, hay una idea de que todas sean en Estados Unidos y ya fue ofrecida la 2028. En este momento debo decirles que hay muchas más dudas que certezas con respecto a la Copa América 2028. Hoy no podría asegurar, como lo hice hace un tiempo, que iba a ser en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de los dos lados, de las dos confederaciones que están planificando mucho el futuro, quieren ver cómo sale la del 2024. Si la del 2024 es un rotundo éxito, como todos esperan, podrán sentarse a conversar. Pero por ahora hay un impas. En eso que muchos creían podía llegar a oficializarse dentro de poco tiempo. Bueno, por ahora no va a pasar. Van a esperar un año más hasta el 2024. Que pase la Copa América y después van a analizar cuál será el futuro. Mexicanos en libertadores antes de lo previsto, pero no en 2024.